Atención los polos, estamos en Five Night Security Bridge Y vamos a hacer los dos últimos finales Los otros cinco los hemos hecho ya No me preguntéis cuáles, que no me acuerdo, pero hemos hecho cinco Nos falta escaparnos por la escalera de incendios y por el muelle de carga Para escapar por el muelle de carga podemos escapar ya Pero para escapar por la escalera de incendios nos hacen falta los seis peluches dorados Tenemos cinco, tenemos el Freddy de oro El chica de oro, el monje de oro, el sol de oro, el luna de oro Y nos falta el... Roxy de oro Exacto Entonces pues, en fin, vamos a tener que buscarlo ¿Ok? ¿Estáis listos? Sí A ver, yo sé dónde está Efectivamente chicos, sé dónde está ¿Veis el subsuelo número uno? Sí Pues esta habitación pequeñita, ahí es donde está Es trampa, a mí no se me da bien eso Pero yo no sé cómo se llega Por aquí, nos metemos, llegamos a la escalera A ver si podemos bajar por ahí ¿Vale? Vale Pues arreando Vamos para allá Bajamos por aquí Vamos por este lado Hasta luego Mari Carmen Vete por tu lado, yo por el mío Vale Aquí Aquí, si no me equivoco esto se abrirá Pues claro que se abrirá papá Anda la leche que no tiene esto salida Ah, sí, sí tiene Vale, cuidado Estamos en zona Peligrosa A ver Efectivamente estamos ahí En el pequeño laberintillo este que hay aquí Pero no le gastas la batería a Freddy ¿Cómo que no? Buah Pero ya Ahí hay un regalo además Que no tenemos Hay un CD Hay un CD ahí ¿Estoy piratilla en un CD? Mamma mía Tu piratilla Pillamos el CD ¿No te importaría que te pillemos el CD? Gracias CD retro Y vamos a pillar el regalito que hay aquí A ver A ver si hay otro Tiene que haber uno Lo hemos visto con los rayos De Freddy, ¿no? Aquí está Oh yeah, seguro que es un cartel viejo No lo sé A ver qué es Creo que sí Camiseta de algo, ¿ves? Camisa con el nombre de Monty Pues oye, muy bien Oh yeah, yo quisiera ponérmela Pero no puedo Muy bien, la tenemos Pues miramos el mapa Vamos por buen camino De hecho Aquí Aquí a este lado Tiene que estar la escalera No se ve No veo escalera Eh, ya sé Oigo Agáchate Y así a dónde estaba La escalera ¿Dónde está la escalera? ¿Aquí? Tal vez Vamos por ahí Requiere Freddy Pues que venga Freddy Atención Nos subimos en Freddy Y Vale Aquí en teoría Efectivamente Esta es la escalera Que estábamos buscando Uy, esto baja mucho, ¿no? Hombre, es el subsuelo 2 Eh, eh, eh Creo que estoy viendo la El... ¡Ah! ¡Qué asustado me ha dado! A mí no me hagas esos gritos Es que me has asustado a mí De lo grito que has pegado tú Es un tarro Me ha dado el, 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 el Mira, mira, mira Es este ¿Qué es eso? ¡Es eso! Es eso porque es un legal Es dorado, es dorado A ver Bueno, debe ser, ¿no? ¡Vamos! ¡Roxy de oro! ¡Roxy de oro! ¡Ostras! Nos ha costado, ¿eh? Vale Lo tenemos Eh... Lo tenemos Ahora ya nos podemos escapar, ¿eh? Pues vale, escápate Chaval A la escalera de incendio Sí, pero un momentito Es que hay... ¡Ostras! Tenemos un montón de regalos Que no hemos pillado, ¿eh? Lo estoy viendo ahí, ¿eh? Pero está muy lejos Está muy lejos Se ve muy pequeño Bueno, a ver, es tan lejos Tan lejos, tan lejos No sé Vamos a ver No seáis caguetillas Vamos a bajar un poco ¡Vamos al final! Un momento Tenemos otros asuntos Eh, mira, mira, mira ¡Pum! Tanto de chica Toma ya Madre mía Hemos abierto así Por clasca ¡Atención! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quisiera comprar peluches De Circus Baby ¿Aquí hemos estado? No No Esos son peluches De Circus Baby Vamos a pillar Un personaje de Fena 5 A ver, ¿qué hay aquí? Máscara de comedia Vale Pues guay ¿Y qué? Nos queda poca batería Pero es que ya no necesitas a Freddy Nos queda poca batería ¡Ahí no! Por ahí no es ¿Por aquí no es qué? Por ahí no es Pero vamos a ver Que hay un regalo ahí, tío Madre mía Suena, ¿qué importan los regalos? Eres un poco caguetilla, eh Caguetilla, no Es que tenemos que hacer el final Sí, es verdad, papá Y además tenemos que hacer el vídeo de la mamá ¿Qué habrá en este regalo? Camiseta de algo A que sí Seguro Peluche de Foxy Ya tenemos el de Bonnie Pues ahora el de Foxy Nuestros dos personajes favoritos Bueno, yo creo que ya, eh Yo creo ¿Qué significa eso? Ostras No sé ¿Ahí hay algo? Aquí no podemos pasar, eh No Y se nos va a acabar la batería O sea que... Vamos Habrá que salir, eh Vamos al final ya Mira, ahí hay un regalito Claro Hay un regalito ¡Eh, ahí! Oh Vale, pillo a este Sal, sal ¿Qué es esto? Sal Sal ¿Qué es esto? Madera Sí, ¿qué es esto? Una pantalla ¿Pantalla? ¿Aquí no hemos estado? No No Una pantalla ¿Qué es esto, tío? Como ramas o árbol Eso es un cine Será parte de la decoración A ver Es verdad Parece como un pequeño teatro Eh, figura de sol Esto es como un cine privado ¿Y a la máquina esa no le puedes dar? No No va Muy bonita la película Es broma Vamos No nos podemos subir en Freddy otra vez, eh Luego de la limpieza Este es el que nos ha pegado el susto, ¿sabes? Vale, vamos No No, fue las garras de Freddy Fue las garras de Freddy al abrir Ah, al abrir la puerta, vale Sí Un momentito, eh No quiero incidentes Yo decía ¡Chen! ¡Ahí! ¡No hace gracia! Perdón, perdón Perdón Ahora lo primero que vamos a hacer es cargar a Freddy, eh Mira a ver en el mapa dónde ¿Sabe dónde está? ¿Dónde? En la habitación de Freddy Ah, qué astutos Qué astutos que sois, eh, amigos Era aquí, ¿no? Sí, pero tienes que ir ahí Y después tienes para recargarte Vale Toma ya ¡Uh, chaval! Estamos en el asunto Atención porque ya tenemos los seis peluches dorados Incluido Roxy Qué bonito Todos llevan ojos negros como Golden Freddy Nos vamos a escapar ¿Estáis listos? Sí Sí Seguidme Seguidme porque lo más fácil del mundo es escaparse por Si nos deja Roxy Pues no sé, Roxy ¿Cómo lo harás? Se está perdiendo de nosotros A ver, lo más fácil es escaparse por el muelle de carga, eh Atención Nos metemos aquí Atención Atención Nos vamos directos al muelle de carga A ver si lo encontramos Vamos, ¿no? ¿El muelle de carga? Vale Vamos por aquí Ajá Por aquí ¡Eh! Aquí pone salida ¿Será esto? Salida a los muelles ¡Eh! ¡No, por favor! Susto me ha dado ¡No! ¿Viene chica detrás? Atención Corre Atención Atención Salida ¿Veis esta puertecita? ¿Veis este botón? Que no sabemos para qué es No lo sabemos Pero esta puertecita que pone salida Nos teníamos que llegar a un susto antes de escapar, eh ¡Uh! Que salimos Vale, chicos ¡Uh! ¡Vamos! Las llaves del coche ¡Yeah! Hemos pillado una furgoneta o algo, ¿no? Sí Mira Está Roxy ahí El típico muñeco que mueve la cabecita ¡Oh! El pesado de los mapas ¡Hala! A la playa ¡Mirate! Nos hemos atropellado ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Uh! Mira, mira, mira Freddy está ahí ¡Hombre, claro! ¡Nos vamos! ¡Conducimos nosotros! ¡Conducimos nosotros! ¡Y eso que no tenemos carnet! ¡Vamos! ¡Uh! Es un poco... ¡Eh, eh! ¡Atención! ¡Oh, yeah! ¡Ah, qué pasada! Atravesador... ¡Vamos! ¡Has roto el cartel! ¡Madre mía! ¡Oh, yeah! Está como loco conduciendo ¡Come on! ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! La batería La batería de Freddy La batería de Freddy ¡Oh, no! ¡Freddy! ¡No! No, Freddy Eh, a ver si se vuelve loco ¡Ah! Vamos a... Enganchamos las pinzas en la batería de la furgoneta se las ponemos en las orejas ¡Cin, cin, cin, cin! A ver, ¿qué pasa? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gregory! ¡Gregory! ¡Sí! ¡Vamos! Y nos vamos juntos hacia la puesta de sol ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Qué bonito el final este! ¿Por qué me haces todos a mí? ¡Ay, no sé! Y vivieron felices Y vivieron felices Bueno, vamos a ver si sale algo poscréditos ¿Vale? ¡Vale! ya está, ya está. Atención, se acaban los créditos y la nueva cara de Facebeard Entertainment. ¿Quién es ese? ¿Es un hipopótamo? Se llama Hipo. Pues creo que han sustituido a Freddy por Hipo y ya está. ¿Qué te parece? Bueno, atención porque vamos a hacer el otro final. Tenemos que ir a la escalera de incendios que yo creo que está ahí. Vale, pues vamos para arriba. Nos vamos. Bueno, realmente para hacer el final que acabamos de hacer no había que hacer nada porque ya simplemente la bajaría y ya está. Pero para este sí que nos hacía falta lo del peluche dorado. ¿Vale? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quita. Tú quita, eh. Vale, el chips estaba en este lado, ¿no? Sí, ahí está el chips. Ahí está el chips. Sí, sí. Dice Evan que tenemos que ir al chips. Pues claro. Si él lo dice. Hazme caso. Siempre terminaré diciéndote la razón. Ahí va, cuidado. Ábrete, ábrete, sésamo. Aquí está donde están los dos. Ahí va. Vale, ya está. Estamos en el chips. Por ahí. Por aquí no va Freddy, vale. Pero ves por ahí. Sí. Sin que este tipo de... ¿Es por aquí? Eh, llame a la seguridad. Dice Evan que es por aquí. Confiemos en él. Ostras, aquí hay muchos robots, ¿no? Yee, déjame tranquilo, eh. Que no quiero rollos, eh. Ostras. Ah, tienes que ir a donde conseguimos... A donde conseguimos lo de seguridad. A ver un momentito. ¿Me puedo esconder por aquí? Eso está bien. Creo que sí, es por ahí, por ahí, por ahí. Sí, por ahí. Vale. Mírala. Pero no nos puede ver, si no nos movemos. No lo sé, no lo sé. Vale. No nos puede ver, así que... Vámonos. Espera. ¿Va en serio? No te ha visto. Ahí, ahí, ahí. Voy, 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 voy. Ahí, sube. Vale, vale, vamos. Yo creo que no nos seguirá, ¿no? Ostras, aquí no hemos estado nunca. Ya no lo recuerdo. Es... Es aquí. Calla, calla. Ahora ahí. La escalera de incendio. Ah, sí, ya me acuerdo de este sitio. Aquí sí que hemos estado, eh. Sí que hemos estado, pero me acuerdo que mirábamos... Pero ahora ves por la escalera de incendios. Estuvimos escondiendo. Con una cámara. Un momento, que quiero ver esto, que no me acuerdo. Joder. ¿Por qué? ¿Por qué Freddy no viene aquí? Porque el nodal chips no puede pasar porque es demasiado grande. Ahora ya lo entiendes, papá. Pues seguro... No, no lo has explicado. Seguro que aquí hay algún regalo que no tenemos. Bueno, pero vamos a... Vale, vale, vale. Tiene que haber alguna puerta por aquí, ¿no? Es que no me acuerdo. No me acuerdo si había... Por aquí también. Sí, es eso. Oh, yeah. Ahí está. Parece que... Atención. Porque vamos a asistir al último final. Vamos allá. Para siempre. ¡Nos salimos! ¡Vámonos! ¡Adiós! Atención. Comic Book, salida de emergencia. La hemos encontrado. Ahí estamos. Freddy. Freddy coge un peluche de él mismo. Está mirando el peluche. Y hace... Vale. ¿Qué está pensando? Es hora de poner fin a esto. ¿Qué va a hacer? Con el dedo quemar los peluches. ¡No, Roxy, no! Lo está quemando todo. Creo que está... Creo que está provocando un incendio. Ahora. Hay que salir. ¡Ostras! Y se ha quedado ahí. ¿Qué? Parece que se ha quedado ahí. ¿Banny? ¿Banny qué hace? Está afuera. ¡No! Nos ha pillado Banny. Banny está flipando... Ah, vale. ¡Banny! Te veo. Tengo ojos nuevos. ¡Ostras! ¿Van a luchar? ¡Aaah! ¡Banny parece que ha dicho... ¡No, no! ¡Freddy! Vale, estamos... ¡Oh! Se ha caído el edificio. ¡Adiós, Gregory! ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡No, Freddy! ¡Ostras! Ahí está Vanessa, que se ha espanzurrado. Bueno, Banny, perdón. Banny, se ha espanzurrado ahí. ¿Atención? ¡Es Vanessa! Y ha quitado la máscara. Bueno, ya sabíamos que era Vanessa. Sí. Pero así ya no cabe duda. Vale. Exactamente. ¡Ya está! Y no sabía que era Vanessa. Se acaba, ¿sí? ¿Y Freddy qué? Nada. Ha muerto. Vamos a esperar a ver si hay algo post-créditos, ¿eh? Atención. Se acaban los créditos. Había algo. ¡Ostras! ¡Es Vanessa! Sigue viva. ¿Pero qué hace ahí? Se va, se va. ¿No se puede escapar? ¡Ostras! El Megaplex se ha quemado entero. Entonces, ¡han quitado los demás! ¿Y qué ha pasado con Vanessa? No sabemos qué ha pasado. Se ha quemado todo. Va a haber una continuación del juego, ¿no? Sí. Que se llama Final Fantasy Ruin. Y obviamente, pues vamos a seguir, claro. O sea, Final Fantasy Ruin. Cuando salga. Y de momento, pues puede que juguemos alguna otra versión de Five Nights. Pero eso será en otro vídeo, porque este... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! Ya está disponible el nuevo libro de las aventuras de Dani llevan. El Pliosaurio fantasma. Esta vez la aventura nos lleva bajo el agua. Podremos resolver los misterios de las profundidades. V 28. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.